La verdad es que el Estado, este es un Estado de los que ha tenido de manera sistemática bastante éxito. Por supuesto, no somos perfectos, por supuesto hay muchos problemas, por supuesto hay cosas que mejorar, pero partimos de la base de que este ha sido un Estado muy exitoso ya por un buen tiempo, como otros, unos 10, 12, 14 Estados más en el país. Entonces, el momento político para el año que entra es un momento en el cual, independientemente de las opciones y demás, tenemos que asegurarnos que la condición de Aguascalientes continúe de manera estable, de manera más productiva, mejorando, corrigiendo, haciendo lo que haga falta, pero partiendo del principio que no podemos retroceder ni un paso. O sea, lo que se juega Aguascalientes en el año 2022 es un futuro de mayor bienestar, de mayor progreso, de mayor calidad de vida, más equitativo, más inclusivo, y ese tiene que ser, en mi opinión, el eje de la elección y el eje del votante. Dicho lo cual, feliz Navidad. ¿Y cómo van a los aspirantes que se están ya postulando? Pues ahora sí, como decía el presidente Balaguer, un presidente que hubo en República Dominicana, el que respira, aspira. Así que todos... ¿Y que sea una mujer presida en la gobernatura? El que respira, aspira. Yo voy. Bye. Bye.